Ante un Zamora bien plantado, con poca distancia entre sus líneas, al Real Oviedo le tocó por segunda jornada consecutiva defender su liderato desde el trabajo. Un poco más espeso de lo habitual en el juego combinativo, al Real Oviedo le costaba hacer buenas sus ocasiones. El Zamora le cedía el dominio del partido y esperaba agazapado su oportunidad, que llegó, como no, a la contra, en el minuto 33, cuando Manu Gavilán cruzaba un balón ante Esteban para abrir el marcador. Con ese resultado se llegaba al descanso y Egea buscaba la forma de darle la vuelta al partido, y es que los azules no habían logrado voltear un resultado en toda la temporada, y por si fuera poco se jugaban el liderato y su condición de invictos en el tartiere. Por ello el técnico azul dio entrada al descanso a Borja Valle en sustitución de Generelo. El cambio funcionó y así Linares disponía de la ocasión más clara de los azules en todo el partido. Luego Cantero se lucía a disparo de Dani Bautista, Cerbero y Linares no atinaban. Y el árbitro estaba suficientemente atento como para anularle correctamente el tanto al aragonés. No daba concesiones la zaga del Zamora. El equipo de Roberto Aguirre seguía defendiéndose ante las acometidas azules, hasta que el árbitro señaló el final del partido y con él se certificaba la primera derrota azul en su feudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!